¿Cuándo notas que la cosa empieza a ser diferente, que pasas a ser el niño murciano que está intentando algo? ¿Visitas buenas? ¿Dinerito? ¿Cuándo empiezas a notar que hay un salto? No te sé decir exactamente una fecha porque mi crecimiento siempre ha sido, bueno, exponencial, pero poquito a poco. No ha habido un gran pico que te pueda decir. Entonces, pues hay grandes momentos como cuando ya tus vídeos a lo mejor generan lo que es un sueldo normal, que te puedes sacar con los vídeos a lo mejor mil, mil euros que dices, hostia, o un momento muy heavy fue cuando yo llegué a cobrar más que mis padres, ¿no? O más que el sueldo de mis padres que por aquel momento pues estaban trabajando en la fábrica de mi pueblo, en el Pozo, que es una industria cárnica muy famosa. Bueno, el Pozo Murcia, ¿no? Sí, o sea, el Pozo, la famosa empresa española del Pozo, es de mi pueblo. Es de Alhama de Murcia, es de donde… Joder, ¿de un pueblo, pueblo? Mi pueblo, pueblo, y es una empresa que da trabajo a todo el pueblo. También PC Componentes, por ejemplo. Ah, ¿es de ahí? Empezó en Alhama de Murcia, yo iba a la tienda de PC Componentes súper chiquitita a comprarme mi MP3 o tal porque me gustaba la… Empezaron con una tienda física. Sí, con una tienda física. Yo los he conocido como online ya siempre. Claro, claro. Y empezaron en mi pueblo, empezaron en mi pueblo, sí, sí. Ojo a Murcia, ¿eh? No, ojo a Alhama de Murcia, ¿eh? Ojo al pueblo, ¿eh? Cuesta entenderlos, pero… Es un pueblo de 20.000 habitantes, tío, te tengo que decir. Bueno, pueblo, 20.000 tampoco no es de cientos, ¿eh? Sí, sí. Es algo. Bueno, pero que no es una gran ciudad. Y todo esto te lo estaba diciendo porque… Cuando notas tú que la cosa empieza a ponerse seria, cuando ves que el sueldo tuyo… Sí, que a lo mejor mis padres cobraban entre 1.000 y 1.500 euros y claro, de repente llega un sueldo a casa o yo le digo a mis padres, mira, que voy a ingresar este dinero por mis vídeos. Claro, ahí también es un clic mental. Porque suena feo decirlo, que es una cuestión de dinero, pero es que realmente consideras un trabajo cuando, bueno, pues te da para vivir, te da un beneficio que se considera ya trabajo. ¿Tú que estabas en cuarto de la ESO o algo así? Cuando llegué a cobrar ese dinero, yo creo que sí estaría tercero, cuarto de la ESO. Yo era un chaval que se dejaba la vida por estudiar. O sea, yo era como… Mi mentalidad era, mira, lo único que tengo de obligación es estudiar. Así que voy a intentar hacerlo lo mejor posible. Voy a ser traijar en esto. Pero claro… Lo has exportado, ¿eh? Sí, pero claro. Luego llegó un momento que mi interés se fue yendo ya a hacer vídeos. Me gustaba, veía que me apoyaba la gente. Yo enseñé la cara con los 10.000 suscriptores, juntando a mis amigos y diciendo yo soy Grefg y que la gente adivinara cuál era yo. Y claro, llegó el momento en el que luego también pues dejé los estudios. Y ahí fue un momento muy importante mentalmente porque era dejar de hacer lo que todo el mundo hacía o ese miedo y lo que todo el mundo te decía. Bueno, pues estudia y esto lo compaginas. Pero yo ya dije, venga va, llega el momento de apostar por esto porque no estoy empezando. Ya esto es cosa seria. Y recuerdo llegar a mi casa, sentarme en el setup, silencio absoluto, mis amigos en clase y decir, hostia, ahora no la puedo cagar. Ahora sí que tengo que demostrarlo y aprovechar esta oportunidad. Son así de los momentos que recuerdo más impactantes a nivel mental. Que eres un crío. Bueno, estaba en cuarto de la ESO, primero de bachiller, esta época, tío. Claro, cuarto de la ESO ya diciéndonos que voy a dedicarme a algo. Y ganando pasta. Que no seas algo que dices, no, me voy al otro pueblo, ¿no? Claro, yo sí que esperé mucho a que tuviera un beneficio, que tuviera un apoyo detrás, que tuviera una base grande para argumentarme mentalmente ese cambio o apostar 100%. No era desde el principio, bueno, pues voy a pasar de todo y ya me pongo a esto. No, fue cuando yo... ¿Qué contato tenías tú de esos míticos? ¿Cuál era el tuyo, tío? ¿Con qué empresa estabas? Guau, tío, yo tuve un lío muy en los inicios que firmé con una empresa que se llamaba Vultra, que nadie... ¿Por qué? Porque era una estafa. Y yo la firmé siendo menor y no me llegaban casi ingresos de mi canal y no me dejaban desvincularme de la network, que era a partir de lo que monetizabas, muy al principio. Y yo me cambié de canal, tío. Yo el canal de The Grefg lo dejé abandonado y me creé otro que se llamaba Mr. Grefg. O sea, tú pudieras haber sido Mr. Grefg. Con el logo en vez... Te lo juro. Con el logo en vez de azul, igual, pero en rojo. Mr. Grefg. Hostia. Y me puse... Bueno, es que era increíble porque por aquella época estaba yo muy viciado al LOL. Bueno, la droga. El LOL. Y cambié de canal y me puse a subir partidas de LOL. Pero le envié un correo ultra y les dije, oye, mira, soy menor, os voy a denunciar. Esto era España. Os voy a denunciar, esto es tal, tal, tal. Y al día siguiente estaba desvinculado de la network. Y dije, bueno, pues vuelvo a mi canal y voy a subir partidas de Call of Duty. Pero fue un momento muy raro, muy al inicio. O sea, tendría yo muy pocos suscriptores. Hostia. Yo podría haberme hecho famoso, tío, con Mr. Grefg. Con Mr. Grefg, tío. Mr. Grefg. Y asociado al color rojo en vez de al azul, como está asociado un poco. La vida, a veces, como pequeños cambios, te pueden determinar todo. Sí, sí. Pequeños detalles que dices, guau. Que tú no le das importancia en ese momento y mira, te cambia todo. ¿Cuál es? ¿Tienes algún, no sé si hay algún vídeo o algún momento que digas, la explosión ha llegado aquí? O sea, tú dices que es muy gradual, pero todos tenemos una cosa que nos propulsa. Uf. Pues no sé decirte, porque yo te puedo decir lo que hacía bien. Yo me metía o identificaba algo que estaba de moda y empezaba a hacer contenido alrededor de eso y era lo que hacía impulsarme. Por ejemplo, salía un Call of Duty y yo estaba ahí. Salían los zombies de tal juego, pues venga, yo probaba hacer directos. Siempre videojuegos. Sí, sí, sí. Siempre videojuegos. Entonces, te diría que mis momentos en los que he ido subiendo ha sido acompañado de cuando ciertos juegos han explotado. Geometry Dash, que fui también primero en subirlo. Clash Royale, Fortnite, obviamente, que ahí ha sido la máxima explosión. Entonces, siempre he tenido como una habilidad, cierta visión para decir, mira, este juego me gusta, se está poniendo de moda, vamos a hacer contenido y vamos a hacer lo nuestro. Entonces, cada juego que llegaba, yo me diría, boom, Clash Royale, boom, Fortnite, locura. Y esta ha sido un poco mi forma de crecer en los primeros años porque luego sí que es verdad que aunque mi contenido sea muy gaming, también he ido haciendo otro tipo de contenido, más de blogs y más de experiencias. Que no puede ser el contenido diario, porque al final pasan pocas veces, pero sí que la gente a día de hoy lo valora mucho, los videos y el contenido que yo hago fuera también de mi setup. Bueno, espero. Gracias. Gracias.